mi idea es explicarles más o menos cómo se compra en este año 2024 ya hice un vídeo de hace dos años cambiaron algunas cositas bueno en primer lugar siempre obviamente tener la aplicación de aliexpress o entrar a la página web desde la compu y ahí vas a encontrar todas las sugerencias que te tira la tienda o si no de ahí puedes comprar algo específico que vos busques por ejemplo hace un tiempo yo compré repuestos para mi gopro compré un bracito para filmar con la gopro desde la moto me compré una transmisión de bici hay una variedad de cosas muy copadas y la verdad que hoy preguntan qué onda si conviene comprar estando en argentina con todo el tema de impuestos y bla 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 y generalmente si siempre termina conviene bueno no nos hablamos del tema todavía entra en la app de aliexpress y buscan qué quieren comprar por ejemplo buscamos un producto y este producto te tira por ejemplo que tiene x valor en pesos nunca hagan caso a ese valor en pesos porque ese siempre te tira el valor del dólar oficial aliexpress nosotros cuando vayamos a comprar siempre nos va a tirar al valor de dólar tarjeta así que en el día vos siempre buscás cuánto está el dólar tarjeta agregar ese producto al carrito y en el carrito te va a salir el precio del producto con el envío obviamente en dólares así que ese valor en dólares multiplicarlo por lo que sale después tenemos otra cosa que nos tenemos que fijar muy claramente en las publicaciones en el tema de las referencias del producto y también ver los detalles del producto porque abajo te salen los detalles que te vienen así que eso tienen que fijarse siempre en la descripción porque por ahí a veces parece que están vendiendo una gopro un iphone un celular lo que sea y en realidad capaz que están vendiendo la funda o algún accesorio o algún enchufe chiquitito para el cargador y vos pensás que te están vendiendo un celular por el precio barato que edino una vez que ya sabemos que este es el producto que queremos lo añadimos al carrito o directamente hacemos la compra pero antes de eso tenemos que ver los métodos de envío que son varios que acá le van a salir que está hacia nao aliexpress estándar y la verdad que últimamente vengo usando los diferentes tipos y todos están llegando en el mismo tiempo entre 45 y poco más de 60 días está tardando desde que vos los pedís hasta que lo tenés en tu casa o lo vas a retirar como fue mi caso el otro día siempre están saliendo de china llegan a colombia y de colombia tarda unos cuantos días y viene argentina pueden elegir todos estos envíos después tener envíos por carrier en que son DHL FedEx que yo no lo uso porque a veces el valor es saladísimo para algunas cosas como las que yo pido quizá para otro no así que por ahí agarra y los pide está la opción ahí y bueno ahora vamos con la parte más importante que es comprar toca en el botoncito de compra y lo manda al menú ya de compra con todos los detalles y por cierto no se olviden de que a veces los vendedores por sólo seguirlo o por ahí entra en la tienda y te sale que tiene cuponcito así que aprovechen que siempre vienen bien esos descuentos y bueno ya cuando tocamos pagar tenemos todo el detalle tenemos la opción de comprar con tarjeta de comprar con western union todo eso siempre compro con tarjeta de débito con el mercado pago naranja x igual a después de la opción de tarjeta de crédito que la verdad que no se la recomiendo es una lotería últimamente cambiaron mucho la regla de juego en estos últimos meses acá en argentina primero tenía el 60 65 por ciento de impuestos a los cuantos días después de las elecciones del gobierno que ya se fue metió un 105 de impuestos el único beneficio que tiene tarjeta de crédito es que es comprada en el momento y bueno después los pagar en caso de que no tengas plata pero yo la verdad yo no lo voy a hacer más no lo recomiendo ni siquiera por emergencia siempre prefiero plata hermano y por cierto me olvidaba decirles siempre para comprar de china tenemos un cupo de 12 pedidos al año o uno por menos se bien como eso a veces me llegan dos pedidos por mes y nunca tuve problemas llegué a usar los 12 al año y después también tenemos un monto de que pagar impuestos extra una vez que tienes que declarar el producto del excedente sobre 50 dólares y bueno una vez realizar la compra tenemos que esperar que la página aliexpress nos tiene el número de seguimiento en caso de esos envíos que dicen que nos consta el número de seguimiento nos va a tirar un solo una sola letra y un montón de numeritos en caso de los envíos que tienen seguimiento nos tira dos letras un montón de números y atrás otros dos letritas vos cuando haces las compras de aliexpress para que te llegue a argentina para que te llegue a tu casa te tenés que hacer una cuenta en esta página de pago.correoargentino.com.ar te haces la cuenta y ahí tienes que declarar qué pasa con los envíos sin seguimiento los envíos sin seguimiento constan de una sola letra y un montón de números y en el sistema vos sólo tienes que cargar códigos que tengan dos letras número y dos letras final que son los envíos con seguimiento bueno en ese caso también de los envíos con seguimiento a veces de china salen y cuando llegan a argentina llegan con otro número de seguimiento y a veces vos declaras con el número que sale de china y nunca te va a impactar en la página del correo argentino para eso existe una página y varias páginas hay una que lo uso que se llama postal ninja que en el caso de los envíos sin seguimiento dos o tres semanas ya te sale otro número de seguimiento que tiene las dos letras todos los números y las dos letras al final en ese caso ya puedes ir y declarar el producto ahí en la página del correo argentino y te va a avisar cuando llegues y hacemos lo mismo en el caso del seguimiento del otro el que es el que ya es normal digamos lo ponemos ahí en la página de postal ninja y a veces puede que cambie el número de seguimiento por la duda yo siempre recomiendo que lo hagan y una vez que les salga puede salir acá abajo número de seguimiento alternativo y con ese número de seguimiento de alternativo pueden hacer la declaración en la página del correo argentino porque ahora me pasó que un paquete no me llegó en cinco meses y al tiempo me doy en postal ninja con que había llegado acá con otro número de seguimiento en la página del correo argentino nunca me figuraba como que ya estaba en el país y cuando puse otro seguimiento tal cual ocurrió eso ya había llegado y ahora vamos a lo que es la página del correo argentino como les dije se hacen la cuenta se registran y hacen el aviso de compra o sea esto todavía no es la declaración se hace el aviso de compra y pone simplemente nombre de seguimiento y nombre de la persona que lo va a recibir y bueno acá en esta página donde pueden hacer la declaración del producto yo por ejemplo la transmisión se me pasaba un poquito o algo bastante de los 50 dólares y bueno el vendedor me hizo la gauchada de decirme chete lo declaro por 30 si no pago el excedente porque si por ejemplo yo compro un producto de 70 dólares lo tengo que pagar un excedente del 50% del excedente de 50 dólares o sea 20 dólares de excedente tengo que pagar la mitad que son 10 dólares por ejemplo pero como el vendedor me hizo la gauchada y me lo declaro por menos yo lo declaro como me dijo el vendedor en este caso envío cero porque envío gratis bueno el precio del producto en este caso puse que un piñón de bici o algo así puse y una vez eso ya pones que acepta que declara etcétera etcétera y ahora que está la gran novedad la gran hazaña que se mandó correo argentino para facilitarnos la vida a todos los argentinos para hacer este pequeño trámite del pago porque siempre vos tenés que generar el volante electrónico de pago antes era pagarlo con una tarjeta de crédito de visa era la opción más accesible porque te sale otras opciones pero qué pasó ahora ahora ya se puede pagar decentemente con un código qr generando ese código qr lo escaneas con cualquier billetera electrónica por ejemplo mercado pago naranja x y ya puedes hacer el pago una vez que se acepte el pago ya automáticamente ya tenemos ya declarado el producto y ahora volvemos a la página de inicio acá del correo argentino y ya se nos va a cambiar el colorcito va a decir en trámite y ponemos nuevamente el seguimiento y te va a decir te vamos a visitar en tu casa en los próximos días o como me salió a mí que tengo que ir a buscarlo personalmente a la sucursal también vas a tener otra opción acá que te sale todo el comprobante y en el comprobante te sale el número de seguimiento nacional y ese número de seguimiento nacional si lo puedes poner en la página común de correo argentino de track and trace y todo eso para ir sabiendo si ya está llegando a tu casa o si ya tienes la sucursal para buscarlo y todo así que si me tuve que comer el gran garrón porque un realmente gran garrón de que el producto te lo tengas que ir a buscar de la sucursal del correo porque si no vos cuando haces el trámite el pago pone que tarda cinco o seis días aunque esté en tu provincia tarda bastante todo lo que es administrativo para que llegue a tu casa y en este caso yo para ir a buscarlo de la sucursal del correo digo bueno tranquilo voy qué sé yo pasado mañana en un par de días no tienes que sacar un turno y me dieron un turno para diez días después les cuento más o menos cómo viene la mano con esta pequeña retención del producto ahí vos ya pagaste ya hiciste todo lo único que tienes que hacer es retirar yo en mi caso fui a la sucursal de correo argentino el día que indique que iba a ir fue el día más cerca que tenía que era los diez días fue un luna de la mañana saqué turno para las dos al mediodía me desocupé temprano y me atendieron igual ojo tiene que llevar fotocopias por ahí a veces la del turno pero la que si o si tienen que llevar es la del dni y la de la factura de una vez firme un par de papelito y todo agarra y me dicen bueno anda sentarte que ya te llamamos en menos de cinco minutos me vienen con el paquete y me llaman y bueno ya una vez adentro de más en fin otro papelito y el chico mira el paquete me pregunta si es de bici yo le digo si chico mira a mover la trincheta para que lo abra porque vos lo tenés que abrir frente a ellos y me dice llevarlo nomás así que simple fui lo busqué y me lo llevé tan simple como eso y bueno les cuento que no es la primera vez que me toca hacer esto de ir a retirar el producto por ahí hay gente que la primera vez va aterrada piensa que se lo van a quitar y todo eso os digo porque yo también estuve aterrado y ahora con el tema este de la transmisión que compré así rapidito les digo el vendedor como que me hizo una pequeña extorsión después de comprar el producto de 15 dólares más por el tema del envío nada que ver si al express te dice el envío sale esto el envío vos lo pones gratis vos lo tenés que cubrir bueno ya me llegó el producto y aún espero unos pares de días para hacer la disputa con aliexpress puse de que el vendedor me pidió un monto extra después de hacer el envío y saben que aliexpress ya me está devolviendo ese dinero así que unos pares de días se acredita en mi tarjeta de mercado pago así que cosas que por ahí ustedes ven irregular o que el producto llegue y les falle porque si me pasó una vez que me llegó y falló un producto yo pedí la devolución parcial y bueno gente después de muchos años de comprar en aliexpress puedo decirle lo siguiente compren con confianza si encuentran algo que lo necesiten acá en argentina está el doble el triple o no te conviene realmente comprarlo de ahí yo te puedo decir que la espera vale la pena el producto siempre que esté como lo describe el vendedor que sea lo que a vos te conviene y todo va a funcionar bastante bien así que no tengan dudas yo compré muchas cosas para mi autoradio control cosas para hacer los vídeos del canal si pasen por mi canal de youtube que hago observaciones diarias en bici y en moto así que eso gente mándale mecha si quieren comprar y bueno deja tu consulta acá abajo en los comentarios seguramente yo te respondo alguna otra persona caritativa te responde y nada en un próximo vídeo pasa lindo chau chau que me ahorita